Profesionales como pocas, Moria Casan y Nacha Guevara compartieron el fin de semana en Mar del Plata, donde la actriz y cantante protagoniza el espectáculo Porque Son Tan Geniales, junto con Marcelo Polino en el Teatro Tronador Concert. Según comentó la conductora de Incorrectas, América, lunes a viernes a las 16,30, le hizo el «aguante» a su amiga y no solo compartieron la función teatral, sino que fueron a comer y se pusieron al día en diferentes temas de actualidad. Nacha y su hijo el prestigioso director Ariel del Mastro Mirá también, pero además, se supo el otro motivo del viaje, Moria fue a contener a Nacha, quien está muy preocupada por el estado de salud de su hijo Ariel del Mastro, quien está internado con problemas en sus riñones y el páncreas. La buena noticia, el director de musicales salió de terapia intensiva y lo pasaron a terapia intermedia. Mirá también newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. La propia Casal lo contó en su programa, el sábado iba a venir mi nieto Dante a casa, pero el viernes por la noche me llamó Sofía diciendo que se quedaba con ella y no me lo traía. Entonces estaba viendo qué hacer el sábado y domingo, y la llamé a Nacha por teléfono, para contarle que iba a tuitear algo contra Solita Silveira, quien había hablado mal de nosotras, así fue como nos pusimos a charlar de diferentes temas, y me contó que estaba medio pachuchita porque su hijo Ariel del Mastro estaba atravesando un problemita de salud y lo internaban y externaban todo el tiempo. Está medio complicadito pero va a salir todo bien, detalló, Moria es muy amiga de Ariel del Mastro y está preocupada por su estado de salud. Moria siguió con el relato de lo que fue su movido fin de semana, fue entonces que decidí tomarme un avión en ese mismo momento y viajé a Mar del Plata para hacerle compañía. Porque si bien está haciendo un exitazo con Marcelo Polino, estar fuera de tu casa cuando tu hijo no está bien es difícil, mirá también Nacha Guevara le agradeció a Moria por su compañía. Nacha por su parte le agradeció a Moria en sus redes por haber ido a visitarla. Gracias buena amiga por venir a acompañarme, y sumó corazones con destellos en su publicación.